...y el congreso internacional que hubo en Málaga... ¿Dónde estáis? En Málaga, vamos a ser en Málaga. Bueno, pues Padel Manager es una plataforma para jugadores de pádel, enfocada a los jugadores amateur y ahora, por supuesto, también a los jugadores federados. A través de la aplicación, pues, se notifican todas las competiciones, los jugadores tienen todo el calendario disponible con sus fechas, con posibilidad de inscripción online, los jugadores amateur tienen la posibilidad de añadir su incidencia horaria y el club organizador o el juez árbitro, pues, gestiona toda la competición de forma automatizada, en cinco segundos prácticamente, con notificaciones a cada uno de sus horas de partido. Y después, durante el juego, pues, los jugadores pueden interactuar en los partidos, pueden consultar los perfiles deportivos de cada jugador, contrincante, pueden escribir en el muro de los partidos, pueden subir fotos, es decir, le damos una interacción a los participantes que antes en las páginas web, pues, no existían. Bueno, pues, como jugadores que hemos sido los fundadores de la plataforma, pues, veíamos que el pádel necesitaba una transformación digital, es decir, todo hecho a mano, todo hecho papel, llamadas telefónicas, aparte, como organizadores de eventos también hemos sufrido todas las consecuencias de una competición, y, bueno, pues, decidimos que era la hora de desarrollar algo que diera solución tanto a los jugadores como a los organizadores para que todo fuera más rápido, más sencillo y todavía mucho más divertido el poder competir y el poder jugar. Consideramos nuestro deber, el hacer bien los deberes en el campo de la comunicación y, sobre todo, en las nuevas tecnologías con esta firma, con Padel Manager, que ha desarrollado una app que consideramos muy ventajosa y que va a dar una satisfacción a las necesidades de los jugadores en cuanto a consulta de partidos, cuadros, etc., etc., en las competiciones de la Federación Española. Yo creo que acercamos, primero estamos dando un mejor servicio al federado y nos estamos modernizando, que era uno de nuestros deberes y de nuestras metas.